En este video vamos a responder algo que me pregunta un muchacho que es... lo voy a leer, me parece lo mejor. Me dice, Rodrigo, ¿es reversible cuando la chica de uno le dice que no ve futuro y que ya se acabó todo? Bueno, yo diría que es una señal, digamos, muy clara, muy directa de que la persona se desenamoró, de que la persona respecto de ti tiene un rechazo, un rechazo de continuar el proyecto de pareja, y está claro que perdió la fe. Entonces la señal es clara. Es una situación muy difícil. Más probablemente, y esto te lo digo con más de 25 años de hacer esto, la persona no vuelva a recuperar la fe. Ahora, ¿es posible que esto sea reversible? Sí, es posible que esto sea reversible también. Pero yo intento hablar claro como el agua, las cosas. O sea, si una persona te dice, por ejemplo, no te amo, no veo futuro a tu lado, terminó todo, quiero seguir mi vida, lo he pensado, son señales muy fuertes de que algo se ha cortado definitivamente para la otra persona. Ahora, ¿puede ser reversible? Y sí, lo que pasa es que eso implica una transformación, porque si la persona perdió la fe en ti, no ve el futuro a tu lado, no siente que puede haber un proyecto de vida, que puede haber hijos, una familia, y todos los sueños y proyectos que pueden tener las parejas. No, comprar una casa, tener hijos, viajar a tal lugar, comprar un carro, hacer esto, hacer lo otro, viajar. Si la persona pierde la fe, pierde la ilusión, la esperanza, es porque tú tienes que, lo que tú le estás proyectando no entusiasma a la persona, no la apasiona. Entonces tiene que haber un cambio en la propuesta tuya, en tu energía, en tus emociones. Suelen los hombres no darse cuenta de cómo transformar su propia vida, perdón que está sonando a cada rato el WhatsApp, a cada rato que suena. Suelen no darse cuenta los hombres de cómo transformar la relación en una relación bonita, agradable, con otra energía, y de pronto la pareja, después de semanas y meses de una relación que no la entusiasma o no lo entusiasma, toma la decisión de hacer esto, y ahí los hombres o las mujeres que están en esta situación se dan cuenta que están perdiendo el amor y que no han podido cambiar, y que cómo han podido dejar pasar la oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces ahora las quiero hacer bien. Bueno, en muchos casos, por más que haga las cosas bien, ya la persona no vuelve. Ahora, ¿vale la pena intentarlo? Para mí sí. Porque cuando uno ama a alguien y si entiende que si uno mismo cambia, uno va a estar mejor con otra energía, tiene la posibilidad de entusiasmar, de volver a apasionar a la persona, de hacer que la persona vuelva a creer en el proyecto de vida, en la relación, en la familia que tú quieres formar, puede darte el resultado. Pero cuando uno tiene amor, uno lucha, uno no espera que todo sea fácil y que haya cero posibilidad de que las cosas salgan mal. Entonces, claro, si hay cero posibilidad y 100% todo va a salir bien, entonces lucho. Entonces no ama a usted, porque en la vida hay obstáculos, hay problemas. Y si una persona que usted ama se planta y dice, me voy, perdí la fe, no veo el futuro a tu lado, no te amo más, la situación es muy difícil. Pero frente a lo difícil, si tú amas, tú tienes que intentarlo de una manera saludable, primero por ti, primero por ti, como persona. Porque si tú amas, aunque haya poca posibilidad, o aunque haya la mitad de posibilidades, tú tienes que dar lo mejor de ti y transformarte, sanar la mente, las emociones, la energía. Porque si no te va bien con esta persona, ese cambio energético te va a ayudar a un nuevo camino. El problema es que las personas a veces dicen, bueno, está muy difícil, no lucho, o no sé cómo luchar, sigo mi camino, doy vuelta a la página. Entonces la persona da vuelta a la página. Avanza un poco en el camino de la vida, conoce a otra persona, y las mismas carencias, los mismos errores que ha cometido con tu relación anterior, inconscientemente los volvés a cometer con tu nueva pareja y las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un proceso de transformación, de transmutación, no se ha trabajado la mente de uno, la energía. Entonces uno vuelve otra vez a cometer los mismos errores. No a propósito, de manera inconsciente. Entonces siempre, si uno intenta retornar con una persona, siempre hay que hacer trabajos de limpieza interior, de limpieza emocional, de sanación. Si vos volvés con esa persona, las cosas van a andar mejor que nunca. Y si no volvés con esa persona, porque es muy difícil, porque la persona perdió la fe, perdió el amor, y está bloqueada y te rechaza. Si eso no se puede revertir, el cambio energético en ti te va a permitir abrir un nuevo camino donde vas a estar mejor que si no hubieras hecho nada, que si te hubieras cruzado de brazos todo este tiempo. Porque no hacer nada por uno mismo, y estar desesperándose y anhelando, y repitiéndose que uno ama y que la persona debería volver con uno, sin uno entender que tiene que hacer algo por uno mismo, eso no sirve. Eso no sirve. Los motivos son obvios, ¿no? Cada uno lo tendrá que pensar, porque yo estoy diciendo esto. Entonces, en la circunstancia que tú estés en la vida, tú tienes que dar lo mejor de ti mismo. No hay 100% de seguridad en nada en la vida. Tú ahora cruzas la calle, pasa un carro rápido, te pisa, te mata y se terminó la vida en 5 minutos. Nadie tiene seguridad. El que tiene todo el sumum de conocimiento es Dios. Es el universo. No yo ni tú. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber, muchas energías que podemos percibir, cosas que van a pasar, pero no tenemos la suma de conocimiento para entender todo, lo que está pasando, lo que va a ocurrir. Hay un poco de inseguridad, o mucha inseguridad, muchísima en todo caso, perdón, no poca, mucha. No tenemos una seguridad absoluta de todas las cosas. A mí a veces me parece muy infantil que las personas busquen una seguridad que no existe. Por lo mismo que dije antes, te da COVID, vas internado al hospital, te mueres en 5 días. O te da COVID, no tienes ningún efecto, no te pasa nada y lo pasas como una gripa normal. Eso le puede pasar a cualquiera. Y no hay 100% de seguridad de que te toque una cosa o la otra. Yo he visto gente que fuma, que no se cuida, que no hace actividad física, que destrata su cuerpo, no lo trata bien, le dio COVID, no le sucedió nada. Y he visto gente que se cuida, que hace yoga, que come vegetariano y has tenido toda clase de problemas. Y se supone que no debería haber ocurrido así. Nadie tiene 100% seguridad de las cosas, de cómo van a ocurrir. Pero uno tiene que dar el mejor esfuerzo, en cualquiera sea la situación en la que tú estés metido. Y más cuando tú quieres recuperar el amor de una persona. Si a uno le dicen, mire, hay 1% de posibilidad o es muy difícil, y uno lo primero que dice es, no, bueno, está bien, es una, es una, no, no lucho, Rodrigo, por esa persona, porque no es una respuesta válida. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que tan rápido de amar a alguien, 5 minutos después diga que no vas a luchar? O sea, me parece que a veces son decisiones muy apresuradas, las que tomamos por los miedos, por los temores. Ahora, si la persona dice, mire, es muy difícil, bueno, lo voy a pensar, lo piensas 15 días, y después de 15 días tú dices, evalúe la situación, me eché las cartas de tarot, no soy compatible con esta persona, por lo tanto no voy a luchar. Eso es una respuesta sabia, porque te has tomado un tiempo, has hecho un trabajo, ¿me entiendes? Pero si tú en 5 minutos dices, no lucho, entonces algo está fallando en uno, que se precipita a tomar decisiones, quizá el amor que uno tiene no es tan fuerte, no es sabio, no es maduro, y por eso la otra persona te dejó, y por eso te dejó. O sea, no está mal decir, no lucho, pero si tú te tomas un tiempo para reflexionar, bueno, espero que sea de utilidad esto.